Compañeras, compañeros, expertos, si bien es cierto la cultura, el arte van ligadas a la forma de expresar lo que sucede en el contexto político, económico, social, de soberanía, de identidad, de costumbres, de cada comunidad, en este mismo pues ha ido evolucionando y tiene que ver con el cine. Y justo ahí es donde hay muchos retos, como decían las profesionales, lo de fondo es que puede haber películas, grandes películas, pero que no llegan al público. ¿Por qué? Porque no hay los espacios o porque no hay la difusión, no hay el apoyo para los grandes talentos que hay en este país. Y entonces se tienen que fugar o se tienen que maquilar. El punto, y aquí es nuestro reto también, como diputados hoy en esta legislatura, es esforzarnos para multiplicar la difusión, pero no podemos ir solos, tienen que ser acompañadas y acompañadas con ustedes. Y en ese mismo sentido, pues yo agradezco al compañero, el diputado Mario, de haberme invitado, tener la primera vez acercamiento con ustedes y que no sea la última. Y aquí con el presidente Sergio, el diputado Sergio, podamos generar esas condiciones para la promoción. Solamente el 40 y el 50% de los mexicanos tienen acceso al cine. Yo represento al Distrito 1 Gustavo Amadero. Ustedes dirán, ¿y eso en dónde queda? Es el Cerro del Chiquihuite, donde están las antenas, donde no hay señal. Y a veces el YouTube ni lo agarra. Entonces, ¿cómo quiero ver estas producciones? Eso es también lo de fondo, como dicen las compañeras. Y yo, bueno, pues, yo me propongo, ¿verdad?, para participar junto con ustedes, construir en conjunto y vayamos abriendo brechas, porque hay mucho todavía por avanzar. Esta es una pequeña semilla de lo que queremos con esta Cuarta Transformación. Muchos y muchas de ustedes también le apuestan a la Cuarta Transformación y queremos que sea de la verdad. ¿Cómo? En conjunto. Muchas gracias y aquí lo dejo. Muchas gracias, compañera Vanessa.